En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en nombre de la Santísima Trinidad, como siempre en cada programa, tocamos un tema. Y esta semana vamos a hablar del Salmo 28. Fíjate que este Salmo usted lo puede leer entero, aunque yo voy a reflexionar en base a cuatro versículos. Pero tiene nueve. Tiene nueve. Como a veces no tenemos tiempo y no me he puesto jaraganes con la cosa de Dios, este tiene nueve. Usted lo puede leer completito. Y lo vamos a titular. El título es Escúchame en el silencio. Claro, estoy dirigiendo este título a Dios. Cada uno de nosotros le habla a Dios. Y ponemos Escúchame en el silencio. Y el Salmo comienza precisamente diciendo A ti te llamo, Señor roca mía. No te hagas el sordo. No sea que, si guardas silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba. El salmista está aquí expresando una situación, puede ser, delicada. Tal vez está enfermo gravemente. Tal vez se sienta amenazado de muerte. Y él escribe al Señor, que es su roca, Escúchame, para que no vaya a la fosa como los demás. Consciente de que nosotros somos escuchados por Dios. Y es bueno decir que Cada uno de nosotros en algún momento piensa Que ni Dios nos está escuchando. En lo personal Y la gente también me ha dicho Dios escucha todo. Tenemos esa duda. Pero Dios hasta esa duda la provoca, la quiere. Y nosotros la necesitamos. Porque cada vez que yo dudo De que los oídos de Dios escuchan mi plegaria Más me esfuerzo. Fíjate lo interesante de esto. Mientras más yo, bueno, por ejemplo Conmigo aquí, en el estudio Nada más está Efren Yo te estoy hablando a ti a través de la cámara Y tú me estás escuchando A través de la bocina del televisor Del celular, etc. Pero si yo me dirijo a Efren Y Efren Por H o por R Se distrae grabando Y no me pone atención Yo hasta le puedo topar Y donde, Efren Sí, te estoy hablando. O sea Yo me muestro persistente Y puedo incluso Molestar a Efren Porque Efren está ocupado Y yo puedo entonces Llamar la atención Y él voltearse ¿Qué fue? Lo mismo pasa cuando yo hablo con Dios Yo siento Que Dios no me está haciendo caso Porque todo está igual O de mal en peor Como decimos O sea De Guatemala Aguata peor Efren hasta se ríe Es lo que Dios permite En la vida del orante ¿Qué es oración? Yo hablo En este caso con Dios Porque la palabra oración No se define solo para Dios Bueno Pero yo hablo con Dios Dios no me escucha Es que Dios no me escucha Dios se olvidó de mí Típicas palabras y frases Expresiones que tenemos Los creyentes Pero en esa constante plegaria Conversación Oración Con Dios El ser supremo Superior Es que yo entonces Me relaciono más Con él Entonces yo salgo ganando Tú eres mi roca Tú eres mi señor O sea Yo he descubierto Que el señor Es mi salvador Es mi roca O sea Él es mi sustento Él es donde yo me siento firme Él es el que me sostiene El señor Entonces No te haga el sordo Y es bueno decirle Señor Mira No te haga el loco Como decimos Verdad No te hagas loco No te desentienda Porque te necesito Y lloramos Y lloramos que es normal Lo que no es normal En medio de nuestras plegarias Y oraciones Es entrar en una desesperación Estoy tocando esta palabra Creo que la dije en programas anteriores Reciente Porque hay gente Porque hay gente que está desesperada Hay gente muy angustiada Muy desesperada Que hemos tenido que decirle Aquietate Tranquilízate Mira Confía Espera Porque las cosas Tarde que temprano Van a ser diferentes Van a cambiar No para mal Entonces Esto sucede lo mismo Con el salmista No te haga el sordo No me ignores No me desprecies No me abandones No me dejes Escúchame Díselo al Señor Y sobre todo Díselo en silencio Oye Díselo en silencio Al Señor Que todo lo escucha Que todo lo escudriña Que todo lo conoce Que todo lo sabe Díselo Desde adentro Desde el corazón Escucha la voz De mi plegaria Cuando a ti grito Y elevo mis manos Hacia tu templo santo Hay una canción De los hermanos esperados Uno de esos cantantes Dice Alaba Tú solo alaba En medio de las pruebas En medio de la dificultad Que bonito A todos nos ha tocado Me incluyo Todos hemos experimentado Que en un momento fuerte De nuestra vida Levantamos los brazos Alabamos a Dios En medio de esos momentos Y sentimos La gloria de Dios La presencia de Dios El accionar Dios La fuerza de Dios El mismo Dios Que llega a nuestra vida Porque Dios se compadece Porque Dios es misericordioso Porque no hay una criatura Que Dios ame más Que el ser humano Sin importar Condición Clase Idioma No importa Dios ama Y como Dios ama Y no sabe hacer otra cosa Que amar Siempre está atento Cuando elevamos Nuestras manos Nuestras alabanzas Nuestras plegarias Nuestras oraciones Y Dios sabe Dios sabe Que lo que más Hacemos Los creyentes Los cristianos Es pedir Muy rara vez Agradecemos Pero Dios es Bondadoso Dios es El todo mismo Dios es el dueño De todo Dios lo posee Todo Y como la criatura Que Dios más ama Es la humana Cuando la humana Le pide Aunque no le agradezca Dios le da Y por eso El ejemplo bíblico Un hijo le pide A su madre O a su padre Un pescado Le da a una serpiente Un pan Le da a una piedra No Ah entonces Los padres que son malos Dan cosas buenas A sus hijos Siempre he puesto Este ejemplo De que cuando el pecador El penitente Cree Llega a creer Que ni Dios Lo va a perdonar Siempre me gusta pensar Que una madre Una buena madre Siempre perdona A sus hijos Para una madre El error de un hijo Siempre va a ser Inmendado Ese muchacho va a cambiar Le puede dar un castigo Le puede dar una pela Pero Tiene la esperanza De que al final Su hijo o su hija Va a ser diferente Va a cambiar Lo mismo Dios Lo mismo Dios El padre pródigo El padre que siempre espera La plegaria Y las oraciones De sus hijos Entonces dice el salmista Junto con los malvados No me arrastres Ni con los que cometen Iniquidad Que hablan de paz A sus hermanos Pero llevan dentro La maldad Cuidémonos de esto Porque sucede Que cuando oramos Dios está mirando El corazón Tal vez yo estoy pidiendo Pero no sé pedir Por eso es importante Cuidado Tener cuidado Cuando oramos Porque recuerda Que Dios mira el corazón Dios conoce el corazón Escudriña el corazón Mira lo que dice el salmista Que no sea como lo malvado Que cuando viene a ver Yo no puedo recibir Yo creo que Dios No me está escuchando Que mi oración No está llegando a él Porque yo Ya Dios ha descubierto Que dentro de mí Hay cosas Que deben ser Arregladas El vehículo se daña Y aquí es bueno decir Nosotros nos preocupamos En darle mantenimiento Al vehículo Y nos estamos descuidando De darle mantenimiento Al cuerpo Y le estamos dando Muchas cosas a Dios Que podemos hacer nosotros Fuera de cámara Como yo monto bicicleta Estoy en un equipo De ciclismo Efraín me dice Necesito hacer ejercicio Necesito Por lo menos Montar bicicleta ¿Ah? Él se da cuenta Porque él tiene que cuidar Su cuerpo Dice Pablo Que yo soy templo Del Espíritu Santo Tengo que cuidar Mi cuerpo Claro Sin descuidar Lo espiritual Pero hay gente Tan espiritual Que se muere Por un uñero Que se muere Por una tontería Entonces aquí El salmista dice Junto con los malvados No me arrastre Ni con los que cometen Iniquidad No te sientas La oración Superior al otro Que hablan de paz Sus hermanos Pero llevan dentro La maldad Si estás en el altar Para presentar una ofrenda Y te acuerdas Que tiene algo En contra de tu hermano Suelta la ofrenda Hala paz con tu hermano Entonces Dios Al final Cuando vea Que te reconcilia Con tu hermano Recibirá tu ofrenda Palabra del Señor No es palabra mía Palabra del Señor Lo mismo pasa Con la oración Dios Toda oración La escucha La iglesia enseña Que Dios El único pecado Que no perdona Es el que nosotros No nos arrepentimos A esto yo agrego La única oración Que Dios no escucha Es la que no le dirigimos A él Pero hasta cuando Nos quejamos Ay Dios mío Hasta eso Lo ha escuchado el Señor Porque fue dirigido Al Señor Pero en esto Aquí tenemos que tener Mucho cuidado Tenemos maldades Tenemos cosas Que no nos permiten Que Dios No solo nos complazca Porque A fin de cuentas Que le pedimos a Dios Que él no pueda solucionarlo Que él no pueda realizarlo Que él no pueda hacerlo ¿Eh? Todo lo puede hacer Le creemos Pero no todo me conviene Dice la Biblia No todo me conviene Y Dios sabe Pensaba Hace unos minutos Que nosotros necesitamos El Espíritu Santo Para poder entonces Descubrir Desde adentro A la luz del Espíritu Lo que realmente necesito Para que Dios me escuche Para que Dios me dé Entonces En el Espíritu Dios me dará Cosas mayores A las que yo estoy Pidiendo Págales Tú De acuerdo a sus obras Y según La malicia De sus crímenes Dale lo mismo Que han hecho Sus manos Págales Como se merecen El salmista aquí Está siendo un poco Drástico Está orando a Dios Pero se está dando cuenta De que hay hermanos Que hay hermanas Que están actuando Totalmente contrario A los que profesa Supuestamente Su fe pública Y sin darse cuenta Está entrando Y puede entrar En un ambiente De creerse superior Como decía ahorita Creerse superior Nosotros necesitamos Orar Y simplemente Dejar que Dios Haga la obra Y en la oración Descubrir entonces Que Dios Está haciendo conmigo Lo que desea hacer Y sobre todo Quiere hacer con los demás Esta oración Que llega a las manos Del Señor Esta oración Que llega a los oídos Del Señor Hace que nosotros Provoquemos Inmediatamente Una conversión Radical Perseverante Y auténtica En esto consiste La oración Porque Dios Orejotas Más grandes Que las mías Son grandes Orejotas grandes Oídos grandes Pero sobre todo Oídos De madre Porque Dios A veces Tiene que ser Más madre Que padre Para poder Soportar Lo que le decimos Como se lo decimos La manera La forma La palabra Y Dios Está queriendo Dar a cada uno Según Nuestra fe Según La necesidad Espiritual Dios va siempre A bendecir Nuestra vida Dios siempre Va a Frutificar Nuestra vida Económica Saludable Etcétera Pero Dios Le va a importar Más siempre Siempre Absolutamente El espíritu El alma De quien Le ora Si si A Dios le importa Tu cuerpo Recuerda que Dios Te ha creado Con sus manos Dice Jeremia Dios te ha formado Como Dios te ha formado Allá en Génesis También Tú eres hechura Yo soy hechura De Dios Y Él no me ha dado Un cuerpo así Porque Para luego entonces El cuerpo Y ya Y pisotearlo No Pero a Dios Le importa más Nuestra alma Nuestro espíritu Porque Él sabe Que somos materia Fíjate El cuerpo Somos materia Y como somos materia Dios sabe Que la materia Va A terminar La materia Va a morir Hay gente que no le gusta Escuchar cosas Como la que voy a decir Pero es la realidad Te ve el sol Dentro de miles O millones de años Va a haber Menos luz solar El sol Es materia Y se va Muriendo La tierra Se está muriendo Gracias a Dios Que hemos ido Creando conciencia Y le estamos cuidando Entonces El ser humano Que es materia Se muere Pero hay algo Dentro del ser humano De la creatura De Dios Es bueno decir También Todos somos Criatura de Dios Pero no todos Somos hijos De Dios Cuidado con eso Porque hay criaturas Que hablan con Dios Pero cuando somos también No solo criaturas Sino hijos Hablamos con Dios Y Dios nos mira Como padre Como madre No es Que aquel Que es criatura Dios lo desprecia Pero está esperando Ansiosamente De que esa criatura Se convierta ahora En hijo Y como pasa eso Bautizándose El bautismo Es el que hace Provoca Y consigue en nosotros El título de Hijo De Dios El bautismo El bautismo católico El bautismo Pentecostal El bautismo Usted se bautiza En la fe Y en la iglesia Que usted quiera Pero como usted Ha bautizado Entonces pasa a ser Hijo de Dios Y el Hijo de Dios Entonces Merece Se le paga Al Hijo de Dios Se le da Al Hijo de Dios Se le otorga Al Hijo de Dios Las cosas que le suceden Son siempre Maravillosas Porque Dios Tiene más que darnos Que nosotros pedirle Escúchame Señor A ti grito A ti clamo Mírame No me abandones No me dejes No permita Que me pierda Que no me separes Jamás de ti Palabretas cortas Durante el día Durante el momento De irnos a la cama Busquemos Esas palabras Esas frasecitas cortas Tal vez no tenemos Mucho tiempo ya Pero pensemos en Dios En lo que estemos haciendo En la calle En el trabajo O donde quiera que estemos Pensemos algo en Dios Y de repente Si tenemos que pedirle Si tenemos que agradecerle Hagámoslo Hagámoslo Y eso va a ser Realmente Escuchado por Dios Que siempre escucha Y que tiene Muchas cosas lindas y hermosas Para cada uno De nosotros Gracias por ver el video